Roxana Castellanos destapa la verdad sobre el estado de salud de Yolanda Andrade. La conductora logró superar la crisis de salud que enfrentó, pero debido a lo que muestra en redes sociales, se han desatado innumerables especulaciones sobre su estado. Tras el episodio, la presentadora desató fuertes rumores de una recaída, cuando publicó una grabación en la que su hermana Marilé le ayudó con la aplicación de un medicamento, también por dejar plantado a Alberto Estrella en un evento de teatro hace unas semanas. Ante lo que se dice sobre el estado de salud de Yolanda Andrade, su amiga Roxana Castellanos rompió el silencio y aclaró, por fin, cómo se encuentra la conductora. Durante una conferencia de prensa sobre su participación en una obra de teatro, Castellanos fue cuestionada sobre su amiga, y si es verdad que sigue presentando fuertes complicaciones por el aneurisma que padece. Con una sonrisa, la presentadora de Cuéntamelo Ya reveló que, pese a las preocupaciones del público, Yolanda Andrade está muy bien de salud. Decidió hacer lo correcto que es alejarse un poquito, recuperarse ella, pero está bien de salud, comentó. Sobre la posibilidad de invitarla a una de las funciones que ofrecerá, Roxana afirmó que sí lo hará, pero que quizá pueda ir a una de sus presentaciones en la Ciudad de México. Claro que la invitaré, a todas mis amigas, si se hiciera aquí en México invitaría a todas, pero pues no, recisó. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.